En otra información, todos los días miles de hispanos en Colorado de una u otra forma ven afectada su vida por la violencia. Karen Vega a continuación nos cuenta sobre una serie de recursos disponibles durante esta semana en el Consulado de México en Denver. Karen, buenas tardes. ¿Qué deben tomar en cuenta las víctimas de violencia? Buenas tardes. En Estados Unidos la ley protege a las personas en situación de cualquier tipo de violencia, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. La violencia en distintas formas y tipos afecta a todos, comunidades y personas de manera individual. Es por eso que el Consulado de México está uniéndose a las Naciones Unidas y organiza la campaña contra la violencia de todos tipos, titulada Violencia Naranja. Esta es una iniciativa que viene y que se está celebrando a nivel nacional en todos los consulados de México para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y las niñas. Para los organizadores lo importante es que las personas puedan contactar a las autoridades para lograr justicia ante cualquier forma de violencia, por lo que contarán con especialistas en el tema. De toda la semana, pláticas en las que van a participar autoridades estatales, federales y locales del estado de Colorado, organizaciones de la sociedad civil dedicadas a prevenir y luchar contra la violencia. El fiscal general de Colorado, John Walsh, fue uno de los presentes durante la inauguración de la Semana contra la Violencia. Si usted desea participar, recuerde que este evento será del 28 hasta el 31 de octubre del 2014 en el Consulado General de México en Denver, ubicado en la cuadra 5350 de Leedsdale Drive en Denver, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Concientizar a nuestra comunidad que la violencia no únicamente puede ser la violencia física, que hay diversos tipos de violencia, porque puede ser la violencia verbal, la violencia psicológica, violencia económica. Para más información, comuníquese con el Departamento de Protección al 303-331-1110 ext. 122 o 105. Es todo por mi parte, Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por esa invitación.